Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Enlace Noticias Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este lunes 30 de enero de 2023. Saludos, como siempre, a quienes nos ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Estos son los titulares. Ciudadano denuncia que la administración tiene abandonado el monumento a la locomotora. Manifiesta que el deterioro lo ha convertido en un peligro para los transeúntes. En febrero el INPEC tendrá incorporaciones para los jóvenes que quieran prestar servicio militar. Autoridades dieron a conocer que en operativos realizados en Barranca Bermeja, lograron la captura de 24 personas por diferentes delitos. Enlace Noticias estuvo este lunes en el hogar La Milagrosa del barrio Primero de Mayo, donde se requiere el apoyo ciudadano para la atención a la población adulto mayor. Campaña de recolección de útiles escolares adelanta a Ciudadano con el apoyo de la fuerza pública. En los deportes, Johan Cruz, deportista barranqueño, participa de Nacional de Ciclismo, que se corre esta semana en Santander. Y al cierre, este fin de semana, Salsa al Barrio dio inicio a sus actividades. Conozca sobre la primera presentación de estos salseros. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Autoridades dieron a conocer que en operativos realizados en Barranca Bermeja, lograron la captura de 24 personas por diferentes delitos. Autoridades de policía entregaron balance de resultados obtenidos en los diferentes planes realizados en el Magdalena Medio, con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan la región. Es así como en el departamento se hicieron 52 capturas por todos los delitos, pero quiero destacar las actividades que hicimos en Barranca Bermeja. Se hicieron donde se dieron 24 capturas, donde la mayoría de estas capturas son frente a esa economía criminal que nos está dejando en Barranca Bermeja lesionados y situaciones de vida. Es así que se han capturado también cuatro personas, los cuales portaban armas de fuego. De igual manera, se capturaron a tres personas por aprovechamiento de recursos naturales renovables. Se capturaron dos personas por hurto a personas, una persona por tráfico de moneda falsa y una persona por corcierto para alinquir. Asimismo, dieron a conocer acerca de la incautación de más de 700 gramos de estupefacientes, además de la recuperación de vehículos hurtados. Decirles que se incautaron, aparte de los resultados de las capturas, dos armas de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada el año anterior, 60 gramos de cocaína y más de 150 gramos de base de cocaína basuco. Son gramos y son dosis que dejan de salir al mercado. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a denunciar a través de la línea de atención 123. Fundamental, y estamos haciendo un trabajo de medios, donde le solicitamos a los ciudadanos informar de manera inmediata a la línea 123 o a la línea del 40 en momentos donde han sido afectados por algún tipo de delito. La policía ratifica su compromiso de continuar con la ofensiva contra el crimen en la región del Magdalena Medio. Las autoridades lograron la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el municipio de Puerto Wilches. En el municipio de Puerto Wilches, en las últimas horas, las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de un hombre que portaba un arma de fuego. El cuadrante de policía, en conjunto con el Ejército Nacional, se encontraban realizando labores de patrullaje en el corregimiento de Puente Sogamoso de este municipio, cuando dieron la orden de pare a un vehículo tipo motocicleta, en el que se movilizaban dos personas. Al momento de llevar a cabo el registro personal, se halla en poder del parrillero un revólver con dos cartuchos para el mismo. Un informados, le solicitaron la documentación correspondiente para verificar su legalidad, a lo que el sujeto manifiesta que no la tiene. El hombre fue identificado como Freddy Amariz Restrepo, a quienes las autoridades procedieron a capturar, dándole a conocer sus derechos como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Y un ciudadano denuncia que la administración tiene abandonado el monumento de la locomotora, manifiesta que el deterioro lo ha convertido en un peligro para los transeúntes. Ciudadano barranqueño denuncia el mal estado en el que se encuentra el monumento a la locomotora, ubicado en la avenida 36, quien manifiesta que el gobierno en curso y ninguno de los anteriores le ha dado la importancia necesaria a este patrimonio histórico del distrito. Estando aquí en la locomotora y mirando un monumento patrimonio histórico de Barranca Bermeja, del distrito, han pasado los gobiernos y ninguno le ha dado la importancia de mantener vivo este recuerdo de lo que es los ferrocarriles nacionales. Asimismo manifiesta que este se ha convertido en un peligro debido al avanzado deterioro en el que se encuentra. Se evidencia el deterioro, el daño, el peligro y el riesgo de que este monumento algún día se caiga. Las bases de los rieles Los Colines ya están podridos. Algunos al parecer han sido extraídos para leña porque ni rastros hay. A ver quién se va a tomar la tarea y la vocería de poder restaurar este monumento histórico de la ciudad. La comunidad barranqueña espera que la entidad correspondiente del mantenimiento, restauración y preservación de este monumento se haga cargo y cumpla su labor. Y en otras informaciones, Enlace Noticias estuvo este lunes en el Hogar La Milagrosa del barrio Primero de Mayo, donde se requiere el apoyo de la ciudadanía para la atención a la población adulto mayor. Enlace Noticias visitó este lunes las instalaciones del Hogar La Milagrosa para conocer de las condiciones en que son atendidos en ese hogar 30 adultos. La representante legal Yolanda Sampaio habló sobre ese particular. En el hogar contamos con 30 adultos mayores bajo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Aclaramos que algunos cuentan con rol de apoyo que es su familia, pero la mayoría de los abuelitos que están en nuestro hogar no cuentan con ayuda y el único rol que en este caso seríamos nosotros. Hacemos un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que se solidarice, para que llegue a nuestro hogar y a los distintos hogares que están en Barranca Bermeja y lleguen a ser esta solidaridad llevando útiles de aseo, alimentos no perecederos, proteína. ¿Se requieren, como en otros hogares de este tipo, el apoyo ciudadano? Las ayudas pueden ser económicas, pueden ser llevar al mismo hogar, mercado, pañales, talla L específicamente, leche, todo lo que sea alimento, medicamentos, todos estamos disponibles con los brazos abiertos para recibirlos en nuestro hogar. Algunos contactos son pañales, útiles de aseo, medicina, alimentos son esenciales para esta población vulnerable que espera mucho de los buenos corazones. En mi número de teléfono es 310-468-2264 y el hogar, pues la ubicación es muy central, queda al frente del CDB, del Centro de Convivencia Ciudadana, ahí están las puertas abiertas para que toda la comunidad de Barranca Bermeja se acerque y lleve estos donativos. El hogar La Mirarosa está ubicado en el barrio Primero de Mayo, frente al CDB. Campaña de recolección de útiles escolares adelanta Ciudadano con el apoyo de la Fuerza Pública. Este ciudadano bondadoso, al igual que el pasado año, ha llegado hasta Enlaces Noticias con el firme propósito de impulsar de nuevo la campaña solidaria de llevar útiles escolares a niños y niñas en condición de vulnerabilidad. La Corporación Solidaria es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo ayudar a personas de escasos recursos a mejorar su calidad de vida. Es la segunda campaña que hacemos, que se llama Útiles para Servir, una campaña solidaria. Asegura que el pasado año, con el apoyo del Ejército Nacional, pudo conseguir un importante número de kits escolares que fueron entregados de forma oportuna a quienes lo requerían con urgencia. La primera fue Muy Buenas Gracias a Dios, contamos con el apoyo del Ejército Nacional de Colombia. Se entregaron más de 100 kits escolares en diferentes escuelas públicas de Barranca Bermeja. Explica a este ciudadano cómo surge esta idea y cuál ha sido la respuesta ciudadana a esta iniciativa y hace un llamado a la comunidad para que la audiencia sea mayor y puedan decirse así un mayor apoyo a esta campaña. La semana pasada empezamos la campaña, va a estar el 10 de febrero. En estos momentos tenemos unas cajitas en las almacenes El Hueco y nosotros podemos ir a la casa de ustedes si tienen alguna donación. Con mucho gusto vamos. ¿Algún contacto? Al WhatsApp 323-241-6950. Confiado del respaldo del nuevo de los barranqueños, este ciudadano sigue en la tarea de llevar útiles escolares a niños, niñas y adolescentes del distrito. Seis, nueve minutos en Colombia. En febrero el INPEC tendrá incorporaciones para los jóvenes que quieran prestar servicio militar. Nuestra periodista Milady Jiménez nos amplía esta información. Adelante Milady, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora me encuentro en el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja donde vamos a hablar un poco acerca de las incorporaciones al INPEC que tienen en esta oportunidad. Me encuentro con Oscar Boda quien nos va a hablar un poco acerca de estas incorporaciones, de las fechas que tienen estipuladas y algunos requisitos. Buenas tardes Oscar, hablemos un poco de esto. Buenas tardes. Pues la invitación es a los jóvenes mayores de 18 años que quieran definir su situación militar para que se hagan parte del Cuerpo de Educación de Vigilancia del INPEC. Las incorporaciones se llevarán a cabo el 23 de febrero y los muchachos que presten servicio militar en el INPEC la duración son 12 meses, tienen bonificación según la ley. Aquellos que ya hayan ejercido su derecho al voto solo prestarán servicio 11 meses, salen con libreta de primera línea y al finalizar tienen la posibilidad de ya pertenecer al Cuerpo de Educación de Vigilancia como Dragonientes del INPEC. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplir estos jóvenes? Los requisitos es ser mayor de edad, de 18 a 24 años, no tener libreta militar ni de primera ni de segunda línea. Necesitamos cuatro fotocopias de la cédula, una fotocopia del diploma de grado y acta de grado, cuatro fotocopias de los padres de familia de las cédulas, una fotocopia del registro civil y cuatro fotografías tamaño cédula. ¿Cuáles son los beneficios a los que se hacen acreedores estos jóvenes que decidan prestar el servicio militar con el INPEC? Pues los beneficios es que van a definir su situación, van a tener la libreta de primera clase, reciben su bonificación y cuando finalicen ya su servicio militar pueden incorporarse con nosotros para que hagan parte del Cuerpo de Educación de Vigilancia del INPEC. Bueno, que este sea el espacio para realizar la invitación a todos los jóvenes del Magdalena Medio que quieran hacer parte del INPEC. Sí, pues la invitación está abierta para todo aquel muchacho que quiera definir su situación militar. El día 23 de febrero se pueden acercar al establecimiento y acá les brindamos ya todos los formularios que tienen que llenar y les damos un poco la charla de lo que acá les van a preguntar en la entrevista y en las pruebas que se les van a tomar el día 23 de febrero. ¿Es solamente para hombres o mujeres también pueden hacer parte? Pues por el momento solo hombres porque pues tenemos un lío y es con la póliza de seguros que no nos quiere cubrir ciertas situaciones con las mujeres, pero también el espacio está para ellas, se pueden de pronto llegar y acercar al establecimiento y vamos llegando los requisitos que yo creo que en mitad de año ya sale la convocatoria para las mujeres. Listo, muchas gracias. Esta es la información que se genera desde el establecimiento carcelario y penitenciario de Barranca Bermeja. Ya saben, todos aquellos jóvenes que estén interesados se pueden acercar al establecimiento y recibirán más informaciones. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Milady. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de Internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más información en Enlace Noticias. En Little Cron aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.cron.com.co Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doipack, $6,990 pesos Galletas Altinas Original por 3 tacos, $3,700 pesos Café Tradicional Les Café, $9,800 pesos Arroz Sonora por 5 libras, $9,990 pesos Toalletas Húmedas Hoggies Manito Sicarita, $5,400 pesos Papel Higiénico Scott, cuidado completo por 4 rollos, $8,100 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entrega y compromiso alzamos la voz ¡Viva! 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 ¡Fuerte! Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la unión sindical obrera ¡Viva! 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 Queremos cuidar de ti y de los tuyos Tu salud es nuestro compromiso más preciado Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana Para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada Lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región Te esperamos Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Colegio Seminario San Pedro Claver 70 años En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Preescolar, primaria y bachillerato Visítanos Donde hay un seminarista Hay una expresión humana de fe y servicio De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Papel higiénico Scott Rindemás Por 12 rollos 11.900 pesos Detergente Ariel Por 2 kilos 18.350 pesos Detergente Rindex Por 2 kilos 14.400 pesos Desodorante Gillette Gel Aloe Vera 5.900 pesos Detergente Fab Plural Por 2 kilos 14.400 pesos Salsa de tomate fruco 11.200 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entre y compromiso alzamos la voz Viva, viva, viva Fuerte Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la unión sindical obrera ¡Viva, viva, viva, viva! En Bestec Tienda de Tecnología Tenemos lo mejor para tu regreso a clases Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas Ven a nuestra tienda y compra seguro Compra confiable Al mejor precio Bestec Tienda de Tecnología 315-421-0648 Calle 49-1076 Sector Comercial Continuamos con más información Preocupación ciudadana por comportamiento de habitantes de calle en el Cristo Petrolero Durante el fin de semana provocaron quemas que causaron emergencias Que debieron ser controladas por los bomberos voluntarios de la ciudad La vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del sector del Muellillín y Villarreal Muestra su preocupación por la situación que afronta el sector del Cristo Petrolero Con los habitantes de calle La más reciente queja tiene que ver con la quema indiscriminada Como la del pasado domingo Cuando bomberos voluntarios debieron atender la emergencia allí registrada Es que aquí nosotros tenemos una lucha Porque los habitantes de calle han venido apropiándose del sector Y le toca a uno como comunidad estar pendiente De nuestros sitios turísticos de Barranca Pero que los hemos estado perdiendo debido a la delincuencia Debido a tanta gente habitante de calle que ya no sabemos ni qué hacer con ellos Es una lástima que nuestra Barranca esté así deteriorando Por fortuna las llamas fueron controladas y la situación no pasó a mayores Necesitamos que nuestro señor alcalde se pronuncie Miren esto, miren esto Y no les basta para en estos días llegó un habitante de calle Con una barra para robarse esta platina que está acá Se la iban a robar Y esa que está allá, miren, miren cómo están Para completar, empezaron a... El llamado de los vecinos va dirigido a las autoridades competentes A tomar cartas en el asunto Porque según manifiestan la situación se está saliendo de control En las noticias habló con el secretario del interior Acerca de la problemática de habitantes de calle en Barranca Bermeja Ante las denuncias reiterativas realizadas por la comunidad Ante la presencia de habitantes de calle en diferentes sectores de la ciudad Que además generan otras situaciones como inseguridad En las noticias habló con el secretario del interior Sobre las medidas que desde la administración distrital se toman frente a esta problemática Tenemos diferentes programas desde el distrito que se vienen atendiendo Pero desafortunadamente esta es una población que a veces aumenta Que cuando vamos a mirar son nuevos Que nos llegan de otras partes de la ciudad Desafortunadamente el tratamiento del habitante de calle No es un tratamiento de policía Es un tratamiento que debe hacerse más clínico, más médico Y allí hemos tenido algunos programas como el hogar de paso Que en estos días me imagino que el distrito nuevamente reactivará Pero ellos llegan aquí en una forma voluntaria Algunos nos han dicho que cómo hacemos para sacarlos de la ciudad No los podemos coger en un bus ni en un carro y llevárnoslos Porque ese no es, son personas primero que todo Tienen igual toda la protección y todo el amparo del Estado Y ahí estamos trabajando a ver cómo podemos emprenderlos Y someterlos a un programa de resocialización El secretario asegura que existen programas para el tratamiento de estas personas Sin embargo, es algo que deben hacer de forma voluntaria Cafaba entrega desde este lunes y hasta el próximo domingo Kit escolares Este beneficio se entrega a los beneficiarios Cuyas empresas estén al día con el subsidio familiar Desde este lunes la caja de compensación familiar Cafaba entrega estos kits escolares a los beneficiarios En su sede de la carrera 17 entre calles 51 y 52 La responsable de la caja para esta entrega explicó Enlace noticias la importancia de la jornada En este momento estamos haciendo la entrega de los kits escolar Vigencia 2023 de la caja de compensación familiar Cafaba El kit contiene los elementos básicos de las listas escolares De los estudiantes de grado preescolar, de grado primaria Y de los grados de bachillerato Cada año la caja entrega estos kits escolares A quienes estén al día por parte de sus patrones Con el subsidio familiar Todos los hijos de los afiliados que hayan recibido su cuota monetaria Del mes de septiembre Que las empresas hayan realizado el pago A partir o a más tardar del 16 de noviembre del 2022 Esa entrega va hasta el próximo domingo Invitamos a todos los afiliados a que se acerquen a reclamar su kit escolar Acá en las instalaciones del Instituto Técnico Cafaba Les recordamos que el horario de atención es jorda continua de 7 am a 7 pm Enlace Noticias consultó a algunos de los padres de familia Que han recibido ya este beneficio Pues bueno porque ahorita le sirvió uno para Más o menos aliviar el costo de los útiles Contiene tres cuadernos de 100 hojas Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado Carpeta, lot, kit geométrico Colores, lapiceros, tajalapis, corrector Pegante, cartuchera, tijera, punta roma y marcador Bien, o sea me siento muy contento por lo que me acaba de brindar Cafaba Lo que me acaba de regalar Cafaba Esta semana continuará esta jornada de Cafaba Que ha dispuesto un equipo humano que hace de esta jornada Una jornada sin contratiempo alguno ¿Te gusta el pollo? En distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado Y las mejores marcas de pollo a nivel nacional Ve y disfruta de las ofertas del día Y los mejores precios Domicilios al 314-453-6430 Recuerda, los mejores distribuidores del mercado Antes de ir a la pausa Lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas El blog del pregonero En el corregimiento, el centro Ellas son Luz y Alejandra Guarniz Madre e hija Y hacen parte de las primeras semillas de Casa Matriz Una iniciativa a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Que contó con el apoyo del proyecto La Sira Infantas Para capacitar en marketing digital y masoterapia A 40 mujeres del corregimiento del centro Conozcamos su historia Mi emprendimiento se llama Manualidades y Creaciones Dimar Nació a raíz de que me quedé sin empleo Cuando inició la pandemia y el COVID Nosotras decidimos participar de Casa Matriz Porque nuestros emprendimientos ya habían crecido exponencialmente Y recibimos una invitación de la Alcaldía y de las Sira Infantas Para formar parte de estos cursos Y pues capacitarnos para tener Pues una mejor capacidad de poder vender Que conseguir estrategias de marketing Y todo para pues poder crecer exponencialmente Gracias a los conocimientos que tuvimos Y aprendimos y adquirimos en Casa Matriz Nuestro emprendimiento ha mejorado bastante Porque ha crecido mucho En nuestro emprendimiento Tenemos muchas creaciones Nosotras somos artesanas como tal Y nosotros tenemos muchos tipos de variedades de conocimiento De trabajos Trabajamos en lo que es en flores En bombas En muñecos noideños En muñecos de trapo En accesorios Quería aprovechar para dar un agradecimiento A la Sira Infantas Y al proyecto Casa Matriz Por permitirnos formar Y pues ayudarnos a conseguir más conocimientos En cuanto al marketing digital Para poder incrementar nuestras ventas En el centro somos más que petróleo Somos Manualidades y Creaciones Dimar El Blog del Pregonero En el Corregimiento El Centro Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doipac 6.990 pesos Galletas Altinas Original Por 3 tacos 3.700 pesos Café Tradicional Les Café 9.800 pesos Arroz Sonora por 5 libras 9.990 pesos Toalletas Húmedas Hoggies Manitos y Querita 5.400 pesos Papel Higiénico Scott Cuidado Completo Por 4 rollos 8.100 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entrega y compromiso alzamos la voz Viva, viva, viva Fuerte Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades Y soberanía energética Somos la unión sindical obrera Viva, viva, viva La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos Dos mil veinticuatro Aprobación de crédito en quince minutos Sin cuoto inicial Cinco deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de los cientos mil pesos En referencias seleccionadas Además visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestos originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49A Número 1225 Frente al Parque Uribe Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su cumpla Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud Solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 Nicole Marín, estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48, número 2153, Barrio Colombia Nicole Marín, peluquería Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar, SAS Tiempo para la información deportiva En Enlace Noticias Johan Cruz, deportista barranqueño Participa de Nacional de Ciclismo Que se corre esta semana en Santander Una muy grata noticia recibe el deporte local Con el anuncio de la participación del ciclista Jonathan Cruz En los nacionales a correrse en los próximos días Para este campeonato nacional llevamos una preparación muy fuerte de meses atrás Ya que esta es la primer competencia de la Federación Colombiana de Ciclismo Entonces es una competencia muy importante Es con la que se abre la temporada 2023 Todos tenemos una gran ilusión con estos nacionales En nosotros la categoría sub-23 hay demasiado nivel Entonces estamos todos con una gran preparación Esperando que nos trae este campeonato nacional El deportista barranqueño explicó a Enlace Noticias Cómo fue ese proceso de clasificación No participaba un barranqueño en unos campeonatos nacionales Entonces esto también hace mucha ilusión a la hora de participar Porque tengo el apoyo allá de la ciudad de Barranca Bermeja Quiero demostrar como deportista santandereano y deportista barranqueño Que nosotros somos unas personas fuertes Que tenemos un carácter muy fuerte Y lo vamos a demostrar en la competencia Un saludo allá a todas las personas de Barranca Bermeja Que nos están viendo en esta transmisión de Enlace Televisión Quiero agradecer a Enlace Televisión por la invitación que me hicieron Cruz recordó lo que hasta ahora ha sido su carrera deportiva Resaltar que estos nacionales están marcados por la participación de grandes ciclistas de la élite mundial Como lo son Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Egan Bernal Sergio Higuita que es el actual campeón élite que viene a defender el liderato Entonces en estos nacionales se va a ver muchísimo nivel en ambas categorías Entonces están todos cordialmente invitados Con toda expectativa el deporte local confía en una muy buena participación Y unos muy buenos resultados de cruz en los nacionales de ciclismo Así es 6.31 minutos en Colombia Este fin de semana Salsa al Barrio dio inicio a sus actividades Conozca sobre la primera presentación de estos salseros La actividad que se realizó en Colombia El día de ayer del 30 de enero en la tienda de Jimmy en la avenida con 17 Fue la reactivación de nuestro proceso cultural Y con una pequeña presentación, una pequeña intervención La verdad no tuvo mucha publicación pero las personas que pudieron pasar Pudieron gozar de un espectáculo Y con esta información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias Invitándoles para que sigan con nuestra programación ¡Feliz resto de noche! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Asesoría de Tránsito Ludwin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrículas y todo lo relacionado con el tránsito Informes Carrera 2 5014 Frente a la Tránsito Teléfono 312-432-2145 607-611-6793